Godé Cruz y Belgrano de Córdoba jugarán este miércoles desde las 16 horas por los octavos de final de la Copa Argentina 2022. El Tomba y el Pirata se enviarán en el Estadio Único de Villa Mercedes en la provincia de San Luis, con arbitraje de Patricio Lustó y televisación de Teis Sport. Godé Cruz saldría con Juan Espíndola, Pierre Barrios o Néstor Breitenbruch, Gianluca Ferrari, José Canal y Elías Pereira, Nelson Acevedo, Tomás Castro Ponce o Gabriel Vega, Juan Pintado y Matías Ramírez, Ensola Rosa y Cristian Chávez o Tomás Badaloni. Belgrano con Manuel Vicentini, Ulises Sánchez, Nicolás Meriano, Wilfredo Olivera y Alex Ochoa, Gabriel Pereira, Iván Ramírez, Hernán Bernardelo y Jerónimo Tomassetti, Ibrahim Gessar y Joaquín Susbieles.